Dios las bendiga en esta hora, es mi deseo, voy a estar compartiendo con ustedes un tema más importante que el tema que se está viviendo hoy en día, que es el coronavirus, es el tema más polémico sin embargo el tema que les traigo hoy sin ser tan polémico, quiero darles a decir que es más dañino que el coronavirus mismo y sin embargo la humanidad no le da tanta importancia a este tema, solo los que conocen la profundidad de este tema pueden llegar a dar votos de decir, o sea compartir lo que estoy hablando y es sobre el pecado quiero compartir con ustedes allí en Levíticos 14.33, dice la palabra de Dios habló también Jehová, Moisés y Aarón diciendo cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga y si vienen manchas en las paredes de la casa manchas verdosas o rojizas las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y la cerrará por siete días partiendo del conocimiento de lo que representa la lepra en la palabra que es tipo de pecado he podido notar varios detalles que me arroja este pasaje y me hace entender algunas cosas número uno lo fuerte que puede llegar a ser la lepra en tiempos bíblicos no es como ahora ahora es muy fácil atender la lepra de hecho en algunas poblaciones muchas de las poblaciones mundiales no tienen lepra y es una enfermedad en estos tiempos fácilmente tratable no es una plaga que representa mortalidad algunas en estos tiempos pero en los tiempos bíblicos en esos tiempos donde no existía un avance científico un avance en la medicina en los antibióticos los medicamentos que hoy hay en esos tiempos las personas cuando se enfermaban llevaban a ponerse muy serio su estado de salud vemos a través de la palabra que la persona cuando cogía lepra inclusive sus vestiduras sus prendas con las que vestían se podía impregnar esa lepra vemos a sacerdotes en Levítico mismo vemos a sacerdotes que debían cortar la prenda o lavarla y si aún así persistiera la lepra entonces debían quemarla porque era una lepra maligna ya era una lepra que no tenía reversa o sea, en vez de mejorar en la persona la lepra empeoraba o sea, ya no tenía como no tenía solución y vemos a través de la palabra ahora en este mismo pasaje que podía estar la lepra en una casa o sea, en las paredes de una casa y haciendo el mismo efecto corrosivo que podía ser en el cuerpo o en las prendas que vestían las personas por eso a mí me impresionó mucho jamás en lo personal había visto la lepra no conocía mucho de ella y tampoco me imaginé que podía impregnarse si supuse que en la ropa en lo que uno tocara podría quedar ese virus esa bacteria podía quedar en la ropa o en las prendas donde se tocara lógicamente pero jamás me imaginé que podía ser tan fuerte como estar en las paredes y eso me llamó mucho la atención por lo corrosiva que puede llegar a ser la lepra por lo que se puede llegar a impregnar en donde se puede llegar a impregnar y me llama la atención que hay también según la palabra tipos de lepra hay lepras que son tratables inclusive el sacerdote encerraba por 7 días a las personas y las personas podían ser inclusive durante esos 7 días podían ser limpios y inclusive podían encerrarlos si no eran limpios por otros 7 días más y aún así podían ser limpios pero me llama la atención de que había lepras tan malignas que aunque fueran encerrados por 7 días y el sacerdote cumpliera cumpliera con todos los requisitos con todo lo que debía de hacerse respecto a la lepra la ley de la lepra y los leprosos aún así habían personas que la lepra era maligna en ellos y esto me lleva a pensar si la lepra es tipo de pecado como el pecado puede hacer el mismo efecto corrosivo en la vida de la persona que no rinde su vida a Dios y que vive en este pecado tengo por testimonio una casa cerca de acá de nuestro barrio en Cotorro que había mucha idolatría y mucho pecado en esa casa mucha maldad y nuestros copastores son más cercanos a este testimonio y esta casa fue derribada poco a poco se fue destruyendo esta casa se destruyó y hasta sus simientes hoy en día esta casa nunca más se ha levantado esta casa se quedó como un terreno desecho desbaratado nunca se ha construido nada ahí sus simientes desechas y desbaratadas y eso me lleva a pensar lo corrosivo que puede ser el pecado que inclusive hay lugares que han quedado impregnados de esa maldad y se siente espiritualmente se siente pero también me lleva a pensar no solo en los lugares sino en las casas cuando decimos casa podemos también pensar en lo que es el espíritu y el alma de nosotros mismos si le damos lugar al pecado nuestras casas como espíritu y alma o sea no solo nuestro hogar donde vivimos sino lo que somos también se va a reflejar en nosotros ese pecado nos va a corromper y nos va a llevar a muerte va a convertirse en lepra maligna en algo maligno en nuestras vidas por lo que no hay que darle lugar al pecado es increíble notar esto en la palabra de cómo puede corromper la lepra y de cómo puede corromper a la persona el pecado afectando su vida afectando todo lo que le rodea y afectando su hogar me llama poderosamente la atención en este pasaje la posición que debía tomar el dueño Dios le manda en estas leyes al dueño a que debe ir a ver al sacerdote y decirle el problema que hay en su casa decirle algo como lepra está en mi casa ha aparecido en mi casa y quiero decirles que esta posición del dueño es la posición que debe tomar la persona que vive en pecado Dios nos muestra la solución debemos correr a Cristo que es el gran sumo sacerdote la posición acá del sumo sacerdote es de ir ya una vez que el dueño haya declarado al sacerdote lo que había en su casa el sumo sacerdote debía ir y hacer examinar la casa y ver si esta lepra no desaparecía debía cerrarla por otros por otros días y si esta lepra desaparecía debía hacer expiación por la casa debía derramar sangre de palom de palom de palom de palom sobre la casa y esto me llama la atención porque tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús que se entregó como cordero inmolado y dio su sangre para salvación de nuestros pecados para limpieza y purificación de nuestros pecados y la persona el dueño de la casa que debe hacer debe correr a Cristo debe ir al gran sumo sacerdote que es Cristo y declarar su pecado y decirle a a Cristo que que derramó su sangre por él que declararle su pecado y decirle que que rindes tu vida a él si en esta hora tú estás escuchando este mensaje y hay pecado escondido o hay pecado en tu vida en tu hogar no lo permitas ahora tienes tiempo de de quitar esa corrupción de quitar aquello que está corrompiendo tu vida aquello que está corrompiendo tu hogar aquello que puede terminar en una lepra maligna y destrucción para tu vida aún hay tiempo para quitar ese pecado de medio de tu vida solo corre a Cristo acéptale y pídele que te lave con tu sangre en esta hora vamos a terminar con una oración padre mío gracias por tu palabra dios mío que nos revelas en cada instante te ruego señor de que tú bendigas a cada una de estas personas que están escuchando este mensaje y si alguno de los que están dios mío no te ha recibido dios mío que por medio de esta palabra decidan volverse a ti mi cristo en el nombre poderoso de jesús que puedan entregar su vida a ti amén amén y amén gracias padre dios les continúe bendiciendo amén amén